Con el reciente incremento al gas LP, algunos benitojuarenses acusaron directamente y sin escalas a los tres niveles de gobierno de efectuar un abuso a la ciudadanía. Tienen que reconocer que estamos en crisis y bajar sus salarios, que nos cuesta mucho sostener al IFE, al gobierno federal, que no sirve para nada, porque no hay una verdadera república, no hay una visión republicana de las cuestiones respetuosas de los estados y de los municipios, pero también los gobiernos de los otros órdenes, el del estado y el municipal, ejemplos, los regidores de aquí ganan 80 mil pesos, un gobierno priista cercano, el de solidaridad, bajó el sueldo de los regidores a 50 mil, creo que ambos deberían de bajarse el salario en un acto de dignidad y responsabilidad, porque el H ayuntamiento no representa nada de honorabilidad, son gente que han hecho carrera política a través de procesos muy sucios, y el pueblo ya no puede seguirlos sosteniendo, tienen que tener mayor conciencia, así que es mejor que le bajen al gas y es mejor que le bajen a su poder para empezar a servir al pueblo y dejar de servirse del pueblo. No, nosotros no le subimos los precios, los aguantamos porque ahorita la economía está muy baja, no se le puede subir al alimento. ¿Y cómo le está afectando a lo mejor en el ingreso que tiene el diario? Sí, los afecta bastante porque si las cosas suben y nosotros debemos de subir pero no se puede, porque los ponemos también al gasto económico, lo que estamos viendo. En este sentido, la Procuraduría Federal del Consumidor informó que en lo que va del año se han recepcionado ocho quejas por violación a la ley del consumidor. Los cilindros que se han verificado no cumplen con la norma oficial mexicana de pesado, que es la 02, en donde nosotros descubrimos que hay faltantes en los cilindros. Entonces, ante esos faltantes en esa muestra que nosotros encontramos, procedemos nosotros a la inmovilización de toda la carga útil que traiga el vehículo repartidor. O sea, no se inmovilizan únicamente los que se encontraron con faltantes, sino toda la carga. En el entendido de que es muy probable de que también los demás que no han sido repesados al momento de la verificación, pues también tengan ese faltante. Por último, cabe resaltar que actualmente el tanque de 20 kilogramos de gas LP en Benito Juárez costará 225 pesos con 72 centavos, 2 pesos con 33 centavos, más que el mes anterior, que tenía un costo de 223 pesos con 39 centavos. En la cámara, Alejandro Jiménez, para Notivisión, Linda Aguar.